¿Qué es el Pleno Ordinario de este mes? ¿Qué es el Pleno Ordinario de este mes? ¿Qué es el Pleno Ordinario de este mes? Antonio Souto, que no puede estar hoy con nosotros por motivos de trabajo. Reuniones en que la última fue el día 5 de mayo, el señor Souto, yo conjuntamente con una concejala del grupo del PSOE y el señor González. Analizando el borrador del presupuesto acordamos una serie de modificaciones que tengo plasmadas en este escrito y que posteriormente, tres días más tarde, le amplié telefónicamente, accediendo a algunas solicitudes que para ellos serían prioritarios en una comunicación y con un dinero adicional. De esa reunión salimos emplazados a que ellos analizaran el resto de partidas del presupuesto y que si encontraban partidas que consideraran que se podían cambiar, para donde ellos marcaban prioridades, nos lo hicieran llegar que estábamos dispuestos a hablar de ellas. Es más, hablamos incluso de la posible utilización del remanente tesorería en obras para el Ayuntamiento y quedamos en la palabra de que íbamos a llegar a un acuerdo en qué utilizar este remanente tesorería. No volvía a tener más comunicación del señor González ni de nadie de su grupo y el día que se entregaron los premios Nigrán tuvimos una conversación, el señor Souto y yo con él, preguntándole cómo llevaban el análisis del presupuesto. Me indicó que él lo veía bien, lo veía muy favorable y que sabía que no había mucho margen para cambiar, pero que tenía un problema tremendo dentro de su grupo con algún concejal que estaba muy enfrentado con el alcalde de este ayuntamiento. Y que existía una problemática enorme para que él pudiera deshacer ese entuerto y pudiera aprobar los presupuestos de Nigrán. Le dije que no consideraba procedente mezclar temas que no había que mezclar, que él tenía que pensar como líder del grupo mayoritario de la oposición y representante de un grupo importante de vecinos de este ayuntamiento, que en relación a los presupuestos debería actuar como líder y llevar a su grupo a votar aquello que él considerara que era más importante y beneficiaba más a los vecinos de Nigrán. Mi decepción fue mayor en el Pleno porque yo, viendo el día anterior nota de prensa en que él decía que si los presupuestos Nigrán contemplaban lo que ellos habían solicitado, los votarían a favor, yo estaba de verdad súper confiado en que esto iba a ser así. Por eso, en el momento que ellos deciden votar en contra, en mi decepción desde el punto de vista personal, fue tremenda. No solamente con él, quiero referirme también a otra persona en la que yo también hasta ese día tenía una confianza personal tremenda porque, y me estoy refiriendo al señor Vilas, concejal no ha escrito, porque había dicho que si él se quedaba en este Pleno era por dos motivos. Uno, por defenderse, y dos, por votar todo aquello que fuera bueno para los vecinos de Nigrán. La única explicación que recibí en el Pleno es que consideraba que el presupuesto no se tenía que incrementar y que había que tener más diálogo. Yo, el señor Vilas, igual que al resto de corporativos de la oposición, lo convoqué al mismo número de reuniones que convoqué al resto, y no tengo contestación ninguna, ni de asistencia, que no ha asistido, ni de excusa por no asistir, ni siquiera ninguna propuesta del presupuesto que se le entregó, indicando aquellas prioridades que él considera buenas para Nigrán. Todo esto, en mi persona, generó en aquel momento tal situación de desesperanza, de ver que había cosas que, por mucho que fueran buenas, era imposible hacer en este juego político, y tomé la decisión de levantarme y de marcharme. El día siguiente fue un día de mucha duda, muchas dudas para mi persona, de si valía la pena continuar esforzándose y trabajando y dedicando tiempo para intentar hacer cosas en este ayuntamiento, y hubo varios factores que me han ayudado a refrendarme en que sí es bueno quedar aquí, sí es bueno quedarse para hacer cosas, y han sido que he recibido y he hablado con muchas personas vecinas del ayuntamiento estos días, o este día que he pasado, que me han demostrado con sus manifestaciones que sí que vale la pena quedarse aquí y luchar por ellos, y sobre todo una cosa que les va a parecer intrascendente, pero que para mí ha tenido ayer por la noche mucha trascendencia, y es unas manifestaciones que hizo sobre mi persona una compañera suya, que nunca me hubiera esperado y que me hicieron ver que todavía había esperanza y que había que confiar en las personas. Con todo eso, como se dice en mi profesión, mientras hay un hálito de vida hay esperanza, voy a trabajar conjuntamente con mis compañeros para intentar hasta el último de mis fuerzas, que los vecinos tengan un presupuesto, que los vecinos tengan unas condiciones de vida mejores, y que se pueda utilizar correctamente el dinero que están pagando y el dinero que están contribuyendo para el ayuntamiento. Intenté, creo que en vano, explicar a la oposición la situación económica en que quedaría el ayuntamiento con un presupuesto prorrogado. El presupuesto prorrogado este año no es el presupuesto del año pasado, es un presupuesto en que tiene una merma importante en partidas como consecuencia de haber amortizado el año pasado dos préstamos que amortizamos. Con lo cual, nos podemos encontrar en una situación que, teniendo dinero, teniendo dinero, no tengamos ni para pagar los gastos corrientes y aquello a lo que está obligado el ayuntamiento por contrato. No sé cómo se puede solucionar esto, pero desde luego intentaré convencerlos de nuevo, intentaré hacer ver a la ciudadanía, a los colectivos vecinales, a los colectivos de empresarios, a todo aquel que me quiera oír, que esto no puede quedar así para ni gran, y que hay que hacer un último esfuerzo para que este presupuesto se pueda aprobar. Desde luego, con estos antecedentes, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, y me reitero, ha sido una decepción personal y política muy grande por parte de este grupo que hayamos sufrido, que los que de alguna manera tenemos a nuestro lado, que son representantes también de estos vecinos, que solo antepongan estas cuestiones temas políticos y tema de que, como aquí se ha dicho, estamos en un año preelectoral de cara a las campañas de las municipales, y que solo realmente se piense en eso. Yo creo que la política tiene que empezar a cambiar. Las elecciones europeas creo que nos deben hacer reflexionar sobre lo que opina la gente, la abstención que se está dando en los procesos democráticos de elecciones siempre se está produciendo una abstención importante. Creo que la gente que va a votar demuestra fundamentalmente a los políticos que las formas tienen que cambiar, y yo creo que hay que cambiar, y esa es nuestra dinámica. Si bien nosotros cuando estábamos en la oposición hace ya unos años no tuvimos reparo en votar a favor de un presupuesto que presentaba el concejal de Economía de aquel momento, que es el hoy portavoz del Grupo Socialista, si bien no tuvimos reparo en darle nuestro apoyo al plan general para que el Grupo Socialista en su momento pudiese sacar adelante ese tema importante, porque considerábamos precisamente que los vecinos, sus intereses, y fundamentalmente estas dos cuestiones importantes y vitales para un municipio como es el plan general y sobre todo en este momento un presupuesto, pues lo votamos a favor y ayudamos a que esto salga adelante por el bien de los vecinos, que para eso estamos. Creo que hay que olvidarse fundamentalmente a nivel local de que representamos unas siglas, que aunque las representamos y las defendemos, lo primero que hay que representar es a nuestros vecinos, a sus intereses, y desde luego nosotros vamos a ir por ahí. Y el que piense lo contrario yo creo que se equivoca, y creo que los vecinos se lo tienen que decir. En este caso, lo decía el Teniente Alcalde y Concejal de Economía, se le va a explicar durante estas semanas a todos los colectivos, a todos los vecinos a los que podamos llegar, qué supone este presupuesto y qué supone la no aprobación de este presupuesto, porque estamos hablando ya no sólo de resolver cuestiones de personal de este ayuntamiento, que históricamente tienen problemas y que hoy podemos arreglar en parte con este presupuesto, estamos hablando de dar apoyo a colectivos, a centros culturales, asociaciones de vecinos, a entidades deportivas y a comisiones de fiestas, a ayudarle en la labor que desinteresadamente hacen durante todo el año en este ayuntamiento, y que de no aprobar este presupuesto pues no podremos ayudar. Estamos hablando de becas para titulados de este municipio, para poder hacer prácticas laborales en este ayuntamiento, estamos hablando de un montón de cuestiones, de obras de saneamiento por 200.000 euros, que resolverían problemas básicos en muchas parroquias de este municipio, que no se podrán deshacer si no tenemos presupuesto, y sobre todo, de estar en una situación económica holgada, después de pasar años difíciles, creo que hoy plegar velas en este sentido por no tener un presupuesto, pues puede significar pasar problemas incluso, como se explicaba aquí, para pagar gastos corrientes de contratos antiguos, que cada año sufren revisiones de precios y que seguramente no podríamos asumir. Dados de contexto, no nos queda otra que, primero, lo que decía, de explicar a los vecinos esta situación, explicarle cuáles son las consecuencias de no aprobar un presupuesto, y sobre todo, qué es lo bueno de aprobar este presupuesto, qué es el mejor presupuesto de los últimos años en Irán, y lo que vamos a hacer en 15 días es convocar un pleno extraordinario para volver a presentar este presupuesto, que haya una segunda oportunidad para que los grupos reflexionen, e incluso, si consideran lo siguiente, que no están de acuerdo, que no quieren aprobar un presupuesto o un planteamiento de presupuesto que hace este Gobierno del PP, les instamos a que presenten ellos una propuesta para esta convocatoria de pleno extraordinario que se celebrará en 15 días, y si de alguna manera es un presupuesto, es una propuesta legal, y sobre todo, que tenga un talante de sentido común y de coherencia, pues nosotros, desde luego, que lo vamos a apoyar. Y lo vamos a apoyar en la base y en el argumento de lo que estamos diciendo. Irán tiene que tener sí o sí un presupuesto. En estos momentos es un daño irreversible que se le realiza a nuestros vecinos de Irán, si no tenemos un presupuesto, porque de estar en una situación buena, de poder poner a Irán en el mapa, como referencia a nivel turístico, cultural y en todos los ámbitos, podemos volver al pasado y podemos volver a tener serias dificultades para el día a día de las arcas municipales. Por lo tanto, creo que hay que ser responsables, creo que nuestro deber, como Gobierno en este momento, que aunque está en minoría, quiere hacer sus deberes y sigue peleando por este municipio, nosotros creemos firmemente que es muy negativo que en Irán no tenga un presupuesto, y por lo tanto, volveremos a traerlo, volveremos a pedir que se hagan alternativas a ese presupuesto si no se quiere aprobar por parte de la oposición el que nosotros presentamos, y desde luego, que si hay una alternativa a ese presupuesto, es legal y es coherente, nosotros lo apoyaremos. El argumento es único y exclusivo. Ni Irán necesita un presupuesto, ni Irán perjudica a sus vecinos si no tiene presupuesto, y creo que ahora es lo único que nos debe preocupar, aprobar un presupuesto para este municipio, porque, como se decía, tener una merma de 800.000 euros en relación al presupuesto prorrogado del año pasado es un problema que seguramente muchos de los que el otro día han votado en contra no se han dado cuenta de la irresponsabilidad y del daño que le están haciendo a este municipio y no a este Gobierno, que parece ser que es el argumento y la justificación por la que han votado en contra. Por lo tanto, ese es nuestro planteamiento, darle otra vez las gracias y felicitarlo por el trabajo al concejal y teniente alcalde Alberto, que aquí está con nosotros. Entender la desesperación con la que el otro día salió, porque desde ahora una persona que está acostumbrada a la gestión incluso de hospitales públicos y que el día a día tiene que tener una serie de seriedad, valga la redundancia, y que tiene que tener la capacidad de que las personas, cuando se llega a un acuerdo, pues se cumpla, que las personas no fallen, y sobre todo en su profesión como médico, creo que eso es vital, encontrarse en este lugar, que es donde se representan a todos los vecinos, en los que se falla la palabra, y sobre todo se falla como persona, desde luego que es para marcharse, abandonar y decir que la política no merece la pena. Pero en este caso, creo que lo que merece la pena es personas como él, personas que se dedican a esto porque creen que pueden hacer cosas por su municipio, y desde luego que los que estamos a su lado nos sentimos orgullosos de ese planteamiento y trataremos de defenderlo, y por eso volveremos a presentar el presupuesto y volveremos a luchar porque en Irán pueda pasar este año, un año en las mejores condiciones, y no en la alternativa que nos plantea la oposición que es hacia abajo y a peor. Gracias. 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 Gracias.